Este es su segmento Que Rico San Antonio, yo soy la chef Susana Mijares y el día de hoy nos encontramos en el restaurante La Marginal, en donde hay una fusión de culturas y sabores que ustedes tienen que probar. Vengan, acompáñenme. Muchas gracias por la invitación, Leonel. El gusto es mío, de verdad, un gusto tenerlos aquí, como siempre. Muchas gracias y pues aquí viendo estos deliciosos appetizers que nos prepararon especialmente para todos ustedes, platícanos un poquito acerca de esto. Mira, sí, aquí tenemos a uno de los entremeses principales de Puerto Rico, como son los sorullitos, los rellitos de papa, las empanadas de guayaba, la carne frita con tostones, las carimañolas, que son tradicionalmente de Colombia y también de Panamá. Pero también tenemos platillos importantes de Puerto Rico y Colombia, como la bandeja paisa, que es un plato que tiene una variedad de carnes. Muy completo, ¿verdad? Frijolitos, huevos, carne, todo. Frijolitos, huevos, inclusive huevos que son tradicionales en Sudamérica. Nos ve todo buenísimo y seguimos aquí con Leonel en La Martina.